Hola, buenos días, soy Enmadí Zapatillas y empezamos la semana con mucha positividad. Vamos a enseñaros hoy un modelo que nos ha entrado nuevo, es una zapatilla de Vans súper bonita, vais a ver, es una zapatilla de chica y es el modelo Vans Tropical Pits. Bonito nombre, mirad qué bonita. Viene en color rosa salmón, no sabría decir si es más rosa o salmón, pero es un color muy chulo, muy veraniego y nos va a quedar genial con lo que pongamos, mirad. Viene con el logotipo de Vans en blanco, mirad qué chula, parte trasera. Y bueno, las zapatillas de Vans, vale, son de estiro casual y nos van a quedar genial con lo que pongamos. Es una zapatilla, como he dicho, de mujer y mirad qué bonita. Bueno, este modelo voy a enseñar yo que lo he puesto para que veáis qué bonito queda y bueno, lo podemos llevar tanto con vaqueros, pantalones cortos, en verano está permitido todo y queda súper chula, mirad qué bonita. Ya os digo, según la luz que le dé, parece más rosa, en otros momentos un poquito más de salmón, mirad qué chula. Es muy cómoda y bueno, como os he dicho, nos va a quedar genial con lo que pongamos. Con lo que llevemos este verano, para ir a tomar algo a esas terracitas. Y bueno, si queréis, si os ha gustado el modelo, podréis verlo en nuestra web, izapatillas.com Y bueno, os mando un besete a todos. Chao.